Cuando es la primera vez que dejas crecer tu cabello, no sabes cuáles son las cosas que estás haciendo bien o mal o los errores que estás cometiendo. Por eso, desde mi experiencia, te contaré lo que de seguro estás haciendo mal al dejar crecer tu cabello. Error número uno es que no estás dejando crecer tu cabello correctamente. Y este es el error que todos cometemos como principiantes, sin importar el tipo de cabello que tengas o el estilo de cabello largo que quieras tener. El cabello crece en diferentes formas y etapas. Y es muy importante que en cada una de estas etapas se les dé el tratamiento adecuado para el cabello. Por ejemplo, uno de los errores que puedes estar cometiendo en este momento al dejar crecer tu cabello es que no haces los recortes o los ajustes necesarios para poder dejar crecer tu cabello correctamente. Y créeme que este es un punto muy importante en el proceso de crecimiento de tu cabello. No porque estés dejando crecer tu cabello sin importar el estilo que quieras, quiere decir que lo vas a dejar crecer a lo bestia, sino que debes de ir a hacer ciertos despuntes en meses clave para que de esta manera tu cabello crezca mucho mejor. Como por ejemplo, en el cuarto o quinto mes debes de hacer tu primer despunte. Si no lo haces, tu cabello no crecerá de la mejor forma posible. E irá perdiendo su estilo, su forma y no se verá nada bien a partir del quinto a octavo mes. Donde justo en estos meses comienzas a vivir la etapa incómoda y todo se complica aún más. Si realizaste los despuntes en el cuarto o quinto mes, tu cabello irá creciendo con una dirección y una mejor forma, lo que te permitirá poder superar la etapa incómoda de una mejor manera que no sea tan difícil, tan complicada ni tan incómoda. Al darle estilo y dirección a tu cabello de cómo quieres que crezca y la forma que quieres que tenga para cuando esté largo, será mucho más fácil tu proceso de crecimiento. Créeme, yo desconocía esto la primera vez que me dejé crecer mi cabello y los primeros meses le sufrí muchísimo por desconocer este tema. Error número dos es que no estás haciendo los cuidados y la hidratación correctamente a tu cabello. El cuidado a tu cabello largo es muy importante dárselo. Pero un error que de seguro estás cometiendo es que crees que piensas que debes de cuidar tu cabello hasta que esté largo. Ya que lo tienes de este largo, entonces quieres empezar a cuidarlo. Y es un error completamente que todos los principiantes cometemos porque debes de iniciar a cuidar tu cabello incluso desde ahorita que lo tienes corto. Incluso también las personas que tienen el cabello corto y que no tienen ni pensado tener el cabello largo deben de cuidar su cabello y deben de hidratarlo también. Pero bueno, ese es otro tema para otro video sobre las personas con cabello corto y los cuidados que deben de tener también. Pero bueno, si eres alguien de cabello largo o que estás iniciando el proceso para tener tu cabello largo debes de cuidarlo desde ahorita. Cuando lo tienes corto, cuando decidiste iniciar a dejar crecer tu cabello, desde entonces ya. Ahí es momento de iniciar a cuidarlo. Ya que el cabello que tienen ahorita en estos momentos que lo tienes corto serán las puntas de tu cabello en el futuro o simplemente será tu cabello largo. Y si no se encuentran ahorita tu cabello en estos momentos bien cuidado, bien hidratado, tendrás en el futuro unas puntas abiertas, un cabello seco, un cabello sin brillo y sin vida. Así que desde este momento que tienes tu cabello corto y tienes pensado, planeado, tener tu cabello largo en el futuro, debes de iniciar a cuidarlo con un shampoo que brinde humectación, suavidad y brillo a tu cabello. Además, que lo fortalezca. Acompañado de un acondicionador que le brinde suavidad a tu cabello. Un tónico capilar para poder fortalecer tu cabello y un serum capilar para poder darle la humectación y la sedosidad y el brillo que tu cabello necesita. ¿Y qué crees? La marca, el muchachón, es especialista en esto. Por eso fue que yo lo creé. Porque yo me di cuenta que había una necesidad de productos para nosotros los hombres que no había y no existían. Con un shampoo que te ayude a fortalecer tu cabello pero al mismo tiempo a hidratarlo y suavizarlo. Y eso es el shampoo, el muchachón. Además de que se encuentra hecho a base de ingredientes naturales para no dañar tu cabello. Y es libre de sulfatos, parabenos, siliconas y colorantes para poder darle un mejor cuidado a tu cabello. Consíguelo ahora mismo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Error número 3, que créeme también esto es algo que todos cometemos en un principio o la mayoría. Yo sí sabía este tema. Pero bueno, el error que puedes estar cometiendo es que no definas el estilo de cabello largo que quieres tener desde el momento 1 que iniciaste a dejar crecer tu cabello. Y este que te digo, es uno de los errores más comunes y principales que cometemos cuando iniciamos a dejar crecer nuestro cabello por primera vez. Ya que tenemos el error o la idea de creer que dejar crecer nuestro cabello es simplemente dejarlo largo y ya. Pero no tenemos ni la menor idea, créeme, que debemos de definir el estilo de cabello largo que queremos tener. Comenzamos a dejar crecer nuestro cabello sin una guía o sin un estilo de cómo queremos que se vaya acomodando nuestro cabello en el proceso de crecimiento para poder tenerlo de una forma o estilo definido cuando lo tengamos largo. Y si no definimos esto en el principio de que iniciamos a dejar crecer nuestro cabello, entonces el proceso de crecimiento se nos va a complicar muchísimo más. Es muy importante que en el momento que tú inicias a dejar crecer tu cabello, tú ya sepas qué estilo de cabello largo quieres tener o qué peinados en sí o qué forma tu cabello largo quieres que tenga. Para que así cada vez que tú vayas a darle un despunte a tu cabello le vayan dando esa forma, el estilo y la guía para que crezca de la manera que tú lo quieres tener largo. Cuarto error de principiante y este es un básico, es traerlo siempre agarrado. Cuando nuestro cabello comienza a estar un poco largo y comienza a estar sobre nuestra cara o nos comienza a dar calor, queremos traerlo siempre agarrado, lo que termina dañando nuestro cabello, ya que daña las puntas de nuestro cabello y termina deshidratándolo también. Es un error poco conocido por las personas que tienen el cabello largo y creen que su cabello se ve seco porque así lo tienen, cuando en realidad es porque lo están maltratando por traerlo agarrado siempre. Error número 5 es creer que se nos va a ver el cabello largo igual al modelo en el que nos inspiramos cuando iniciamos a dejar crecer nuestro cabello. Y este es un error que sucede con mucha frecuencia, incluso para las personas que tienen el cabello corto. Cuando nos realizamos un cabello de cabello corto y creemos que nos vamos a ver igual al modelo en el que nos inspiramos para nuestro corte de cabello, pues lo mismo sucede con el cabello largo, a diferencia de que aquí tarda muchísimos más meses en poder darnos cuenta si nos queda como nosotros creíamos o si se nos ve igual al modelo en que nos inspiramos. Y muchas personas al darse cuenta que no les queda el estilo de cabello o el peinado o el corte igual que al modelo en el que se inspiraron, se desaniman y quieren cortar su cabello a tenerlo corto de nuevo. Cuando lo único que deben de hacer es en realidad un ajuste en el corte y el estilo de su cabello largo para que les quede con su tipo de rostro y su tipo de cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y sepas identificar si es que eres un principiante en esto de dejarse crecer el cabello si es tu primera vez o si estás en el proceso de crecimiento de tu cabello, sepas identificar cuáles son los errores. Son comunes. Estos que te acabo de decir son los más comunes en las personas cuando es nuestra primera vez. Dejando crecer nuestro cabello. ¿Qué sabes muchachón? Que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir a tener un cabello largo increíble y que lo tengas bien cuidado y hermoso. No olvides también seguir mi marca el muchachón en Instagram y en TikTok porque por allá sin duda alguna te voy a ayudar mucho más. Para que así también conozcas la línea de productos que vamos a estar lanzando próximamente este 2024 ya se viene el acondicionador, ya se viene el tónico capilar para que cuides y fortalezcas tu cabello y el serum capilar que creerme es una maravilla para dejar el cabello brilloso, sedoso, suave e increíble. Así que sigue ahora la marca el muchachón en Instagram y en TikTok y recuerda que si tú quieres iniciar a cuidar tu cabello perfectamente, el shampoo, el muchachón te va a ayudar muchísimo a hidratarlo, a suavizarlo, a darle ese brillo que tu cabello necesita. Consíguelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. No olvides suscribirte para que no te pidas ninguno de estos videos que te estoy haciendo sobre el cabello largo y cómo debes de cuidarlo y yo guiarte en todo este proceso de crecimiento de tu cabello. Y dale like si te gustó estos errores, conocerlos para que así tú los evitas. Y déjame acá abajo en los comentarios cuáles fueron esos errores que tú cometiste. No importa si te los mencioné este video o pueden ser errores que te diste cuenta una vez que tenías el cabello largo o en este proceso de crecimiento. Déjame acá abajo esos errores que tú cometiste en tu proceso de crecimiento. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.